Obrigada. Tantas batallas perdidas, pero hoy ganaré, encontré la salida, volveré a creer, a vivir sin mentiras, soñaré otra vez como aquellos días. Cuando te encontré, cuando yo te amé, cuando tú también me querías, me querías, me querías. No, 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 no. Vábol. Fica calma. Vámonos. Toma. Está el mismo pesadelo de siempre. Calma... ¿Por qué me pregunta si sabe quién es? ¡Me deja! ¡Me deja! ¡Me deja! ¡Me deja! ¡Sai! ¡Me deja! Tuxla Gutierrez. ¡Bem-vindos! ¡Me deja! ¡Me deja! ¡Me deja! ¡Me deja! ¡Me deja! ¿Seu Máximo? ¿Y mi tía? Está en una de las vizillas. ¡Mas que bueno verlo! ¡Me deja! 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 ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te va a hacer? ¡Me cortó! ¡Me cortó! ¡Mira! Espero que te enseñe que nunca voy a ser tuyo. ¡Verdad y mudo! ¡Vo a matar tu! ¡Vo a matar tu! ¡Vamos a matar! ¡Tia! ¡Tia! ¿Qué fue, Ana Paula? ¿Por qué está corriendo así? Aquele viejo, su máximo, aquel maldito quería se aprovechar de mí. No, 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 ¿cómo puede decir eso? Pero, tía, es verdad, es verdad, cuando yo intenté me defender, yo corté él. Él dijo que iba a matar él. Está loco, está loco. Espera, calma, espera. ¿Viste que cortó él? Sí, sí, sí. Oh, Dios mío, es grave. Yo no lo sé, tía, yo vi sangre, yo vi eso sangrando, lo que pasa. Vamos verlo y torciblo para no ser grave. No. No, 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 no. Se o machucaron, tendrá que cuidarlo. No, no, no lo再 lecturado. Vamos, por favor, vamos a tomar las cosas. No, no. Precisamos de łañar a gente tal haallyamos un problema nuevo. No, tía, no. No, no, quiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!